Bueno, nos adentramos, Víctor Geraldín, a lo que está en Nogoya ocurriendo, que es un hervidero, es un pueblo conmocionado, y además por las experiencias recientes que se tuvo con las Carmelitas de Calzas, con Escobar Gaviria, bueno, es un pueblo, una ciudad, mejor dicho, vamos a decir, el estatus que se merece, que tiene una referencia religiosa muy fuerte, una devoción muy fuerte, partiendo incluso hasta por la propia Virgen del Carmen. Pero cuando se meten las cuestiones simbólicas, religiosas y judiciales, pasan estas cuestiones. Ha sido denunciada una persona que ha fallecido, pero una persona que era muy reconocida en la comunidad de Nogoya, que es Eugenio Gallinger, quien fue rector del Colegio San Miguel, una persona, lo conocí, yo como estudiante, alumno del Colegio San Miguel, en una parte de mi vida, lo tuve ahí de docente, de educador, de formador, y sorprendidos todos por la denuncia de abuso sexual. Y queremos dialogar con Maximiliano Medrano, él no fue al Colegio San Miguel y tal vez le da un plus de que podría ser más objetivo que uno u otras referencias periodísticas de Nogoya, que han pasado por el Colegio San Miguel, amigos que tenemos en común incluso. Pero han pasado por el colegio y no sé si estarían emocionalmente, están todos preocupados y muy afectados por la denuncia. Entonces Maxi no estudió, entonces tiene tal vez la posibilidad de ser un poquito más claro e independiente a la hora de emitir la información que está ocurriendo. Maxi, un gusto, buen día. Geraldine Smith, Víctor González, Javier Aragón, te molestamos. ¿Cómo andás? Buen día para vos, Javier, Víctor y Geraldine. Bueno, como decís vos, ¿no? Como apuntaba anteriormente, un pueblo realmente que fue emocionado, es un facto ante esta denuncia, ante esta denuncia pública, ¿no? Recordanos cómo se hace esta denuncia, cómo se toma conocimiento. Bueno, la semana pasada se estaba preparando todo para descubrir el gusto al hermano Eugenio, como le decíamos todos. Exacto. Todo el mundo aquí, ¿no? Ni por el apellido, por ejemplo, conocíamos, sino como el hermano Eugenio, un personaje de la ciudad de Nagoya. Hermano Marista, claro. Hermano Marista, exactamente. Se estaba preparando todo para descubrir ese gusto, la inauguración, se estaba haciendo a través de ex-alumnos y el Ejecutivo Municipal, a raíz de un decreto de 2018, un proyecto de ordenanza de los concejales de la anterior gestión de 2018. Se está preparando todo el pueblo, digamos, para rendir este homenaje a la hermana Eugenio. Y bueno, y apareció esta publicación, más precisamente el sábado, el sábado a la hora de la tarde, esta publicación de Ceara, del surdo, como le decimos aquí en Nuevo Llano, ex-alumno y ex-docente, por lo que tengo entendido, de la institución, ¿no? Sí, 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 daba clases de vole, de educación física, y sacó a San Miguel campeón entrerriano y a nivel nacional, un muy buen entrenador. Claro, claro. Y bueno, apareció esta denuncia, y bueno, todo el mundo es superfacto, admirado, digamos, por la información, y bueno, todo el mundo también, como no sé si vos pudiste entrar en el muro de Ceara y leer comentarios debajo, ¿no? O sea, apoyándolo en esta denuncia pública que hace, donde también, contra el hermano Eugenio y otros dos, ¿no? Por lo que pude leer en la publicación y otros dos locuras, ¿no? Este, también dice que hay una denuncia, pero aduce que hay una denuncia, una publicación, una denuncia hace algunos años atrás que, bueno, que se tapó, no sé lo que pasó, que, bueno, que hurguen un poco en el tema de la justicia, que hay una denuncia en algunos archivos y lo van a encontrar, pero ya te digo, ¿no? Creo que toda la ciudad, o gran parte de la ciudad, conmocionada con esta información, este, Ariel y Chico, ahí en el estudio. Vos sabés, Maxi, que, bueno, la característica de la denuncia, recién hablamos con Víctor, es la cuestión vinculada a que la persona denunciada está fallecida, más allá del reconocimiento que hay en la ciudad, pero, ¿cómo sería la tramitación judicial? ¿Cómo sería la tramitación judicial? Si se hace o no, o en qué estado esto va a avanzar, o queda ahí. Claro, ese es un tema de lo que vamos a preguntar hoy en el programa, te comento, bueno, en un rato comenzamos el programa también ahí en el estudio de libertad, donde vamos a tratar este tema de lleno, porque, bueno, es el tema que está hablando la ciudad hoy, ¿no? La ciudad de Nuevo Llano. Yo tuve contacto con Ciara, cuando dijo que no... Ah, ¿pudiste hablar con la víctima? Sí. ¿Cuántos años tiene hoy? Le digo el sur, porque los conozco también. Decir vos, decimos, la edad que vos sabés más, es que evidentemente la edad de... Y el sur va a tener este 60 años, un poquito más, tal vez. Por ahí. Sí, sí, por ahí. La verdad que yo no sé, es recientemente, puntualmente la edad de Jorge, pero sí, pero tú por ahí, ¿no? Bien. Este, decía hoy, bueno, estuve en contacto con él, me dijo, bueno, que no le va a hacer ninguna declaración al respecto. Bueno, yo creo que tratemos el tema con la seriedad que se merece. Así que, bueno, nos vamos a abocar a eso en la mañana de hoy. Y vamos a pedir desde el medio también, si por ahí hay algún testimonio de alguna otra posible víctima, ¿no? De esta persona. Claro, exactamente. Y para que aquel oyente de Radio La Voz de Acá Paraná y de la región se pregunte, ¿qué es el Colegio Marista? ¿Qué es el Colegio San Miguel? Para que le dé la información, que yo la conozco, pero para que vos la destaques, ¿por qué era tan importante el Nogoyá y la zona de influencia? Sí, el Colegio San Miguel es un colegio de extracción católica, marista, y sí, es un colegio muy importante en la ciudad de Nuevo Llano, Javier, donde va mucha gente, muchos chicos, perdón, muchos chicos de nuestra ciudad. Es un colegio muy querido, por así decirlo, lo tomamos muy bien por el corazón de la negociación del Colegio Marista San Miguel. No sé qué más te puedo decir. Sí, sí, sí. El Colegio Javier. Una entidad muy reconocida, por supuesto. Y con respecto al acto oficial que iba a hacer la municipalidad de habilitar un busto justamente del hermano Eugenio, eso con todo esto, bueno, ¿qué temperamento va a tomar la municipalidad? Bueno, yo estuve en contacto en la tarde de ayer con Rafael Cabaña, consultándole, ¿no?, qué es lo que opinaba Reyes y todo esto, qué pasaría o qué va a pasar con el tema del descubrimiento del busto, así que, bueno, lo que me dijo el presidente municipal fue que iban a suspender o suspendieron ya lo que era el descubrimiento del busto, y iban a esperar hasta que este tema, hasta tanto en cuanto no se aclare, no iban a hacer ese descubrimiento, no sé qué va a pasar a posterior, ¿no? Exactamente. Bueno, simplemente porque acá también con Víctor realizamos la situación del juez Baridón, donde se conoció todo por una denuncia en las redes sociales, muy parecida a lo que ocurrió ahora en Nogoyá, y bueno, el juez fue apartado. Claro, pero él está vivo, tiene que enfrentar esa responsabilidad. Y bueno, todos los comentarios, incluso la propia defensa de Baridón, deja entrever de que ellos creen que puede haber, en la denuncia una actitud no del todo real por parte de la víctima. Aquí, ¿qué se dice en Nogoyá? ¿O ciegamente creen en que Eugenio es incapaz de hacer eso, o que pueda haber algún problema del denunciante? Nosotros siempre nos paramos acá en la radio, o como periodistas de la vida, en creerle a una víctima de abuso sexual. Bueno, ¿cómo están ahí las aguas? ¿Están repartidas? ¿No pueden creer? ¿Le dan un porcentaje de credibilidad al autor de la denuncia a través de las redes sociales? ¿O creen que hay algo detrás de todo esto? Mirá, como decís vos, nosotros nos paramos en creerle primero a la víctima. Y aquí en Nogoyá lo que se puede leer, por lo menos en redes sociales, es que apoyan a la víctima, pero por lo bajo, o digamos que vos te encontrás con un vecino en una carnicería, en un almacén, no crees lo que ha pasado, ¿no? No crees lo que ha pasado. En redes sociales se apoyan, y yo creo que es importantísimo el apoyo a la víctima, pero bueno, por lo bajo, creo que por lo menos con las personas con las cuales he hablado, no creen que estas situaciones ha ocurrido, ¿no? En el departamento de Nogoyá, cuando se hizo el juicio en Guoleguay, y se lo condone a Escobar Gaviria, el cura muy famoso de Lucas González, había gente en Lucas González que me acuerdo que agredió a colegas de Paraná porque no estaban para nada conformes con el tratamiento periodístico y que ponían las manos en el fuego por el cura, condenado y todo, no creían en esas versiones, que decían versiones, con los testimonios y las pruebas que se lograron recolectar. Sí, tiene que tener que tener entonces un pueblo dividido en dos, como siempre decíamos aquí, ¿no? Con el tema del cura Escobar Gaviria, y bueno, también la agresión, como decimos también, y lo que realizaba ahí, la agresión a los medios periodísticos por ahí de la parte defensora del cura, ¿no? Este, Javier, mira, yo la verdad no sé lo que va a pasar, hoy vamos a tratar de hablar con, bueno, con personas del derecho, a ver si nos pueden echar un poco de luz sobre esto, qué pasa cuando esta persona, nuestra persona está fallecida, qué va a pasar con este tema, a posteriori, aquí la denuncia que hace Ciara es literal, ¿no? Es violación por lo que dice Ciara ahí en ese posteo, ¿no? Y habla también de otros dos, de otros dos curas, por lo que entiendo, así que bueno, supongo que va a haber alguna investigación a raíz de esto, ¿no? O por lo menos primaria. Están, hace un ratito decíamos con Víctor, el tema de los juicios por la verdad, que si hay ausentes de la víctima o el acusado, que se tramite judicialmente y se puedan aportar elementos probatorios, como que se tuviera todo con los actores principales, pero veremos acá qué temperamento pueden tomar las autoridades de la justicia, si miran para el costado, hay las fiscalías de Nogoyá en turno, después de todo esto, o hay alguna instrucción para, por lo menos, motivar a una investigación preliminar, porque esto, bien decís vos, puede aportar la aparición de más víctimas. Exactamente. Y hoy, bueno, estaba viviendo una situación terrible, por el contacto que estuvo, bueno, con la víctima, estaba viviendo horas terribles, y que posiblemente, Javier, salgan más testimonios a la luz, no sé si en la mañana de hoy, en la jornada, o en los días venideros, pero la situación que vive una víctima como lo fue Jorge, cuando, digamos, cuando él se pone, o le pasa la noticia, digamos, que van a descubrir este gusto, dice, fue lo que, lo que, lo que llenó el agua, la gotita que llenó el vaso, digamos, porque estaba todo como olvidado, y esto le revivió todo, aquel momento terrible que vivió en su infancia, entre nueve y trece años, Javier. Qué bárbaro, ¿de cuándo datan los hechos? Mirá, 50 años aproximadamente. 50 años atrás. 50 años atrás, sí, sí. Claro, vos pensás el tema, el judicial, cómo lo encarás. Cómo lo encarás, claro. Claro, es muy difícil, encima, claro, porque la persona no está viva. Uno tiene que buscar, imagino yo, testigos, por ejemplo, ¿no? Por eso decía Maxi, ¿y si saltan más víctimas? Bueno. Testigos y víctimas, claro. Claro, el mismo testigo se puede convertir en víctima. Claro, exacto. Por eso, bueno, así tan ogo ya. Maxi, gracias por habernos atendido. Javier, te dejo un abrazo. Gracias. No sé si te cortadito así, pero seguro que en mi teléfono hay una relación de aquí. Incluso posible. Gracias. Fisco, gracias. No, muchas gracias, salió muy bien. Salió bien, salió bien. Quédate tranquilo, salió todo muy bien.